Ayer por la tarde comenzó todo simplemente como un trascendido y minutos después se confirmó el hecho. Asesinan a balazos al exalcalde de Tomatlán, Jorge Luis Tello García. Y es que el exalcalde de Tomatlán, Jorge Luis Tello García, fue asesinado la tarde de lunes al interior de su domicilio ubicado en la cabecera municipal de Tomatlán. De acuerdo a las versiones de vecinos del municipio, sujetos armados llegaron al lugar y acribillaron a Tello García, quien quedó tirado sin vida en el suelo. Después de que se dio a conocer el hecho, autoridades de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar y personal de la Fiscalía Estatal se trasladó para corroborar el hecho e iniciar con las primeras indagatorias. Jorge Luis Tello García fue alcalde en el periodo 2015-2018 y luego de una larga disputa en tribunales fue reelecto para el periodo 2018-2021. Es de destacar que en Tomatlán han sido asesinados dos exalcaldes, pues en diciembre de 2017 fue Saúl Galindo, antecesor de Tello García, quien fue asesinado en la cartera 200 y él se desempeñaba en ese momento como diputado local. Y bueno, este caso ha seguido impune hasta el momento. Y en ese respecto, bueno, la Fiscalía del Estado investiga ya el homicidio del expresidente municipal de Tomatlán. En un boletín de prensa, la Fiscalía dio a conocer que inició una carpeta de investigación por el homicidio de un hombre quien preliminarmente fue identificado como el exalcalde de Tomatlán, Jorge Luis Tello García, en hechos ocurridos la tarde del lunes 3 de enero en ese municipio. De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 7.20 de la tarde, perdón, a las 17.20 horas, donde se reportaron detonaciones de armas de fuego en un domicilio ubicado en la calle Jalisco. Al lugar acudieron personal de la Comisaría Municipal, quien al interior de la finca localizó a la víctima sin vida, la cual presentaba diversas lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que solicitó mando y conducción de los agentes del Ministerio Público. Desde que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, personal ministerial se desplazó al lugar con la finalidad de iniciar con las investigaciones. En este momento, los elementos de la Fiscalía de Jalisco se encuentran en el punto, llevando a cabo la coordinación con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el levantamiento de indicios, con la finalidad de obtener datos de prueba que permitan esclarecer el homicidio. La Fiscalía, en ese momento, cuando envió el boletín que estoy leyendo, ya pasada las 9 de la noche, reiteró que la información era de manera preliminar y que estaban iniciando las investigaciones para poder esclarecer este hecho. Y como le comento, no es el primero que se registra en Tomatlán, el antecesor del exalcalde Jorge Luis Tello García, el exalcalde también de ahí de Tomatlán, el exalcalde Galindo, pues bueno, lamentablemente, Saúl Galindo, quien en funciones se encontraba como diputado, pues bueno, fue asesinado en 2017, específicamente el 28 de diciembre de 2017, cuando asesinaron al entonces diputado. Así es que, pues bueno, dos alcaldes, dos exalcaldes de Tomatlán que han sido asesinados, pero estos casos no es el único que ha suscitado, tanto en Tomatlán como en el Distrito 5, pues bueno, al menos siete exalcaldes y políticos del Distrito 5 han sido asesinados sin que sus casos hayan sido esclarecidos. Esta información la trae para nosotros, este reencuentro la trae para nosotros, Susana Carreño.